Pásamelo. Encuesta Express, ¿quién se parece más a quién? Cortesía del señor Stey, solo Stey organizó esto, no sé por qué, de repente se le botaron las canicas. Nadie había mencionado a André Marín, no sé por qué lo mencionó el señor Stey, y a Vicente Fernández menos, a mí de repente volteo a ver a Stey y veo esa imagen, pero usted votó, está bien. ¿Y por qué hiciste así? No, nunca hice así, ¿eso lo hiciste tú? ¿Y después hiciste así? ¿Eso lo hiciste tú? Hiciste tú en el corte, yo aprendí de ti, yo aprendí de ti, yo vengo invitado una vez al año. Porque además yo gané la encuesta, pero quiero que cante el señor Stey. Hermoso cariño. No, esa no me gusta. Ah, ya sé cuál te gusta. Pero págame primero. Yo sé cuál te gusta. Págame, ¿qué voy a hacer? ¿Gratis? Hermoso cariño. Hermoso cariño. Eso, eso, bien Stey, bien, no importa, no importa, yo gané la encuesta, pero cantó Stey. Vamos a la pausa. Eres igualito a tu hermano.